30 cosas que no debes hacer en YouTube Decir que eres el primero en los comentarios Decir que eres el segundo en los comentarios Comentar a Bobby su tanque Dar dislike sin ver el video Suscribirte a un canal que no sube videos Subir videos de cosas privadas Subir videos de momentos vergonzosos Usar bots Usar bots y pensar que eres famoso Poner bots en un video de alguien Insultar en los comentarios Comentar esto es tan vivo en un evento en vivo ya terminado Subir videos y pensar que serás famoso Subir videos con copyright Intentar ver películas recientemente estrenadas Usar el sistema de YouTube subtítulos Ver un video en 240p Pensar que subiendo videos a YouTube serás millonario Pensar que mientras más suscriptores mejor es el canal Hacer sub por sub Crear multicuentas para darle like a tu video Hacer un video insultando a un youtuber famoso Grabar un gameplay con una cámara de video Darle like a un video que no te gustó Decir que todos usan bots Hacer spam Usar Google Plus Actualizar tu estado de Google Plus Decir que Google Plus es bueno Ver videos de Justin Bieber Tres cosas que sí deberías hacer en YouTube Comentar este video Darle like a este video Compartir este video con tus amigos Si es que tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!